Alcalde, la exalcaldesa Ana Rosa Payán Cervera y otros personajes no están de acuerdo en que pasa usted el carnaval, la Ixmacuil, ¿qué podría decir? ¿No cree que le generaría un costo político? En primer lugar, este ayuntamiento no toma decisiones ni por presiones ni tampoco por costos políticos. Creo que es irresponsable tener esos criterios para poder tomar decisiones. Y en segundo lugar, lo he mencionado en mi intervención, somos respetuosos de todas las opiniones, muchas de ellas se han dado sin contar con esta información que el día de hoy les hemos presentado y también es muy importante valorar cada uno de los elementos y también cada uno de los argumentos que nos permitan tomar decisiones. Lo hacemos con fundamentos y de manera objetiva. Hay personas que afirman que le están quitando la fiesta popular al pueblo, ¿qué les responde a ellos? Le puedo responder que el origen de esta decisión es tener un mejor carnaval y no solamente no se les quita, sino que se les da todavía un mejor carnaval para disfrute de todos ellos. Ok, muchas gracias. Gracias.